La primera autoridad del Cantón Salinas, Daniel Cisneros, la noche de ayer realizó la socialización de las nuevas vías que serán asfaltadas en la localidad. Con la presencia masiva de los propietarios de hoteles, locales comerciales y habitantes, los trabajos comprenden varias calles y avenidas de los barrios La Ensenada, Chipipe y Estero de Salinas, perteneciente a la parroquia Enríquez Gallo. A partir del 28 de agosto comenzamos ya con la maquinaria del equipo contratado, o sea del contratista a trabajar en estas vías, obviamente haciendo el movimiento de tierra, hacer el cambio de tuberías en el caso que se tenga que hacer cambio de tuberías y también con las diferentes vías, no solamente en esta parte sino también en el sector de Chipipe se está justamente planificando. ¿Es una duración de cuánto tiempo? Aproximadamente se tiene el plazo de 180 días, pero normalmente se acaban los proyectos antes. Esperamos que antes de 180 días la obra esté entregada y justamente podamos hacer la inauguración. La obra tiene un monto referencial de 1.200.000 dólares. Es importante señalar que estas calles y avenidas no fueron intervenidas anteriormente porque ya contaban como una obra terminada, acción que impidió la ejecución inmediata, como estaba planificada en la actual administración. Esta obra fue una obra de un contrato que se hizo anteriormente, que no lo cumplieron y nosotros en nuestra administración es un proceso legal que hay que hacer y todos los procesos legales se demoran y se hacen de una forma para poder terminar el proceso legal y de ahí justamente la contratación. Por eso esta obra se ha demorado tanto, no porque nosotros lo hemos querido, sino porque está en una de las obras en juicio que tuvimos cuando apenas llegamos a la administración. Esta nueva etapa de asfaltado vial sin duda alguna le cambiará la imagen a este cantón, especialmente a la zona turística. Las vías eran importantes, tanto porque viene el turismo, viene bastante turismo y en estos días ha llegado bastante extranjero. La asociación que está haciendo el alcalde es muy buena porque, vuelvo y repito, él más que nada se lleva con toda la gente de aquí y más que nada el pueblo los está apoyando. Le va a cambiar la cara porque lleva toda la parte turística, va a estar asfaltada y justamente va a ayudar mucho para el sector, para impulsar el turismo y que la gente que nos visite ya esté en unas mejores condiciones y calidades. Reporto para Antena TV, Zuli Sánchez.